Hola a todos, continuamos con nuestra sesión de cuentacuentos, hoy les traigo un cuento lindísimo Martin Luther King. El pequeño Martin era un niño de Alabama, de los más espiritual. Quería ser predicador como su padre desde que era un chaval. Un día, un amigo le invitó a su casa, pero no le dejaron entrar. Martin se dio cuenta de que algo raro acababa de pasar. En su país, blancos y negros no convivían como iguales. Todo estaba separado, autobuses, colegios, incluso hospitales. Prometió luchar y luchar contra aquello con su don espiritual. Martin sabía que no hay que callar cuando algo estaba mal. Habría que alzar la voz cuando algo estaba peor. Martin fue a la universidad en busca de grandes respuestas. Allí descubrió a Gandhi, otro personaje importante, y su método pacífico de protesta. Se sumó a él. Después volvió a Alabama, convertido en pastor de una congregación. Hablaba sobre derechos humanos los domingos en su sermón. Un día en el bus, Rosa Park, otro personaje interesante, se negó a ceder su asiento a un blanco saltándose la normativa. Rosa fue detenida por incumplir la ley, y Martin organizó una protesta colectiva. Fueron muchas y muchos los que se unieron a él, y una cosa tenía bien clara, nadie volvería a coger un autobús hasta que aquella ley no fuera a cambiar. Por todo el país, la gente de color se unió en marchas kilométricas. Había nacido el movimiento por los derechos civiles en Norteamérica. Martin fue atacado y detenido, pero siguió hablando de paz. Sabía que la violencia nunca es una respuesta eficaz. Miles de personas se unieron en Washington gracias a su empeño. Allí, Martin pronunció un discurso que decía, yo tengo un sueño. Recibió el premio Nobel de la Paz por luchar por la justicia de aquel modo. Gracias a él, su país reconoció los mismos derechos para todos. Y el sueño de Martin siguió vivo en nuestro interior al tratarnos como hermanos con mucho respeto y amor. Yo tengo un sueño. ¿Y tú?